Ok, bonjour tout le monde, bienvenue. On va a commencer après la cours du français. En cette occasion, aujourd'hui c'est mercredi. Ya es mercredi, no, hoy no es mercredi, hoy es jeudi. Ayer fue mercredi, el ombligo de la semana. Hoy estamos en jeudi y vamos entonces a ver, bueno, el versículo de los cursos de verano, de la primera fase, es este, en francés, que nos corresponde, que dice, carrière me en possible à deux, carrière me en possible à deux, ok? Y vamos entonces por acá. Recuerden, mañana es reto para todos decirlo. Yo creo que algunos ya se lo pueden de memoria, ya no tienen ni siquiera que decirlo así leído. Bueno, vamos ahora por acá, con esta parte, miren, que estamos con la cuestión de la presentación, conocer vocabulario sobre cómo presentarnos, cómo hablar de algo o de una persona, cómo presentarle, conocer el vocabulario. Bueno, acá, en el primer ejercicio de TV5, dijimos que en el video, escuchábamos hablar sobre prenome, que era el nombre, apellido, también sobre la edad, sobre la nacionalidad, y sobre los nombres de algunos lugares, ok? Este, y le dábamos aquí en validar, y nos salía que eso estaba correcto. Ahora, nos vamos al siguiente ejercicio, y acá lo poníamos en orden, ¿verdad? Este de acá, acá era lo del nombre primero, acá era después la edad, luego que creo que después era este, aquí. El país donde vive, creo que así era. Ay, me equivoqué, entonces. Era aquí al revés, ¿ve? Entonces, al hacerlo así, ya estaba. Y de aquí, sacábamos la ficha personal, que es la actividad que tenemos para este día, ¿ok? Así es que, vamos a comenzar a escuchar las fichas de información personal de cada uno de ustedes. Entonces, recuerden que como es ficha de información personal, no tenemos que decir estructura. Es decir, no tienen que decir, je m'appelle, mon âge, sino que decir la palabra y lo que está ahí a la par. Bueno, vamos a ver. Nadie me escribió para preguntarme algo. Así es que yo supongo que todos saben cómo se dice la edad, qué tienen y todo eso. ¿Bien? Vamos entonces a comenzar. ¿Quién quiere comenzar? O lo hago por orden de listado. Aquí tengo su listado. Sí, listado, Miss. Listado. Listado. Ok. Vamos entonces a listado. Lista. Y comenzamos por Dana. Dana Paola. No, vea. Solo Dana. Dana, la queremos escuchar. Vamos a ver. ¿Oye, cuánto es hoy? Sí, yo no me voy a dejar de último. Es que el listado dice que es la primera. Es que no estoy lista todavía. Vaya, hija, no se preocupe. Tranqui. Vaya, vamos a darle chance, pues. A que se prepare, como vos, esponja. Vamos entonces con Fernanda. Hola, Fernanda. País de Origen, El Salvador. Muy bien. Liu de Uchi des. Johan Kepler. Muy bien, así, excelente. Va. Ahí dijo toda la información que era justo cada uno de los datos que estábamos pidiendo. Entonces, no tienen que hacer estructura, sino únicamente decir lo que está ahí. ¿Ok? Vamos a escuchar a Clara. Clara. Ahorita, Miss. Ok. Ahorita, Miss. Este, Miss, como se decía, yo estudio en... Je, tú, A. Gracias. Prenom, Clara. Ahorita, Miss, Rons. Nationalité salvadorien. Ville. San Salvador. El Salvador. Paris de origen. El Salvador. El Salvador. Este, ¿cómo era el lugar de estudio? Lu de estudio. Lu de estudio. Lu de estudio. Colegio Pablo de Tarso. Ok. Merci. Muy bien. Merci. Excellent. Vamos a ver. Vamos con... Mateo. 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 Mateo Evites. Luna. No, le pudo pasar el origen. ¿Por qué? Si yo le escuchaba, todos le escuchábamos, se escuchaba el chucho también ahí de fondo, queriendo hablar francés, pero lo escuchábamos. A ver, vamos pues, Nathalie, hola Nathalie, ¿por qué está escondida Nathalie? Hola, ¿por qué está escondida Nathalie? Estudio? Lueu d'études. Lueu d'études. Lueu d'études. Correción de María. Ok, merci. Très bien. Merci. En un seul cas. Ok. Valentina, bonjour. Bonjour. Ok. Prénome, Valentina. H. Trezant. Nacionalité. Salvadorien. Ville. La Libertad. País de origen. El Salvador. Lueu d'études. Colegio de bautismo. Lueu d'études. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Merci, Vale. Ok. Vamos con Bueno, hoy sí. Vamos con Dana. Dale. Prénome, Dana. H. D'U. A. Nacionalité. Salvadorien. Ville. Soy a pang. La I. De origen. El Salvador. Lueu d'études. Reparto. El Salvador. Merci. Muy bien, Dana. Vamos con Mateo. Bueno, Mateo. Ville. No. Ville. No. No. Ash. Ajá. Nacionalité. San. Sábado. Ok. Mil. San. Sábado. Soy a pang. el sábado ok ok, muy bien eso Mateo muy bien vamos a ver vamos con Valeria Valeria queremos Valeria Ash, 7 años nacionalité salvadorien Bill Salvador Peix Orish El Salvador Lewis Students S Education S S Educación muy bien gracias Valeria gracias vamos con con quien vamos ah Gabriela Hatzel hola Gabriela hola Gabriela no estoy lista todavía espere todavía no está lista no está lista va ok bien aquí les voy a compartir ahorita vaya 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 tenemos por acá miren este como hemos estado aprendiendo los días de la semana hemos estado hablando de esto a ver también hemos estado hablando de 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 la familia un poco verdad empezando con je m'appelle y todo eso bueno también vamos a aprender un poquito de ese vocabulario y acá está este otro también que es de la familia está este que es de nombre que son los números números en francés se puede decir nombres números este no es nombres de nombres como lo conocemos en español pero es una forma también en la cual se dice números en francés ok entonces le voy a compartir ahorita este documentito en el whatsapp en el grupo si ustedes lo pueden imprimir perfecto lo imprimen para que ya ustedes lo tengan ok listo si no entonces yo se lo voy a estar aquí compartiendo siempre pero les tocaría a ustedes estar como pasando el limpio por las tardes lo que vayamos haciendo para que lo tengan porque recuerden que tenemos este pues siempre va a haber laboratorio que vamos a ir haciendo a ver como es que se llamaba en doc aquí lo tengo va entonces ahí va ahí se lo voy a compartir ahorita ok dice lectura en francés y ahí está ok si lo pueden imprimir entonces chicos por favor lo imprimen y si no entonces igual ahí lo vamos a estar teniendo va vámonos a la primera parte entonces de este documentito a ver acá donde habla de les colores ok los colores en francés son muchísimos al igual que en español los colores en francés también se pueden pluralizar se pueden hablar en femenino en masculino por ejemplo si decimos la camisa blanca el techo blanco el techo entonces se puede decir blanca y blanco blancos y blancas igualmente en francés también se puede decir así pero lo único que cambia es la forma de la escritura fíjense que sucede algo bien particular en idioma francés y es que la en cuanto a la pronunciación cuando hablamos de adjetivos de verbos de colores como en este caso se pronuncian igual por ejemplo vamos a ver acá el color noir el color noir que es el color negro se escribe así en su forma original negro masculino luego noir negro femenino como cuando decimos la falda negra ok la jupe noire ok vamos a ir poniendo aquí le le pantalón le pantalón noire el pantalón negro si es la falda negra entonces decimos la jupe noire ok si vamos a hablar por ejemplo de 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 camisas de varias camisas entonces decimos noir le agregamos una s porque son en plural y decimos le le acá le chemises noir ok entonces ahí podemos observar que hemos puesto en femenino masculino y plural el color pero se pronuncia igual escuchen noir 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 no pronunciamos la e no pronunciamos la s ¿por qué? porque la e al final cuando no está tildada es muda si esa e por ejemplo tuviese una tilde entonces dijésemos perdón dijésemos noire noire ¿verdad? pero no tiene una e tildada entonces decimos noir vamos a ver ahora acá vamos a encontrar unos ¡ay! la fecha sí la fecha la fecha la fecha hoy es judi eh ran novembre novembre du mil vantua ok vamos a ver ahí está hoy esta es la fecha de hoy es el último día de noviembre y mañana inicia el último mes gracias a Dios del año dos mil veintitrés a ver cómo viene el dos mil veinticuatro tiene que ser un año muy 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 bueno para todos eh ah ya no se les olvide que mañana tienen que venir a la clase virtual con un distintivo navideño se pueden poner unas colitas algo navideña bueno yo ando navideña se me olvidó me puse la blusa roja hoy vaya este pero se pueden poner su gorrito pueden poner ahí algo algo navideño detrás de ustedes lo que ustedes quieran o cambian la foto navideña y yo la tengo mis esa foto navideña eso le iba a decir no no mi no es es un fantasmita usted se regresó a octubre vaya no ves que está bien bonito sí eso sí vaya entonces y repito si por sus valores no puede nada que ver con la navidad no se preocupe yo lo voy a comprender de verdad que sí y se respeta pero no se vayan a agarrar de eso como para no venir con algo navideño tampoco ok solo porque ay o porque se le olvidó porfas ok de verdad por favor por favor así es que independientemente si usted se pone algo navideño no tiene que venir a la clase va vamos entonces después de la pausa comercial ahí está la fecha y vamos a leer mire le voy a ir señalando aquí cuáles son algunos de los colores que encontramos para que los vayamos estudiando dice le rouge est un color vive c'est la couleur de nombreux fruits et légumes comme les tomates les fraises ou les cerises le jaune le jaune est la couleur de valence du maïs ou de poissons par exemple le bleu le bleu est très présent dans la nature c'est la couleur du ciel et de la mer les roches les jaunes et les bleus sont les trois couleurs primaires et les mélangeants ont pu former des autres couleurs le vert par exemple est la couleur de la r et des fils des abrises l'orange et la couleur de certains fruits l'orange l'orange est la couleur de certaines fruits comme l'orange qui porte son nom la clémentine ou l'orico le violet se retrouve l'orange le violette se retrouve chez des nombreuses fleurs comme les lilas les brunes aussi appelées marron marron et la couleur et la couleur du café de la terre et de la écorce des abrises enfin le vertu et la couleur l'orange 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 Es el amarillo. ¿Ok? Le bleu. El azul. Luego, ¿cuál dice? Le verde. Verde. Luego, l'orange. L'orange. El anaranjado. Anaranjado. Anaranjado, sí. Luego, le violette. Este sería el morado. O el violeta. El morado, el violeta. Lebron. Lebron o marron. Este es el color café. ¿Ok? Es el color café. No la bebida, sino el color café. Porque, de hecho, café en francés se dice igual que en español y tildado, ¿verdad? Café. Luego está, este, le blanc. Le blanc. Este sería el blanco. El blanco. Luego, le noir. Luego, le noir. Que sería el negro. Y, por último, le gris. Le gris. Que sería el gris. ¿Ok? Bueno. Ahí están esos colores. Así es que, copiénlos, por favor. Y, por supuesto, ahorita les mando la captura. Ya me están diciendo. No se preocupen. Ya se las mando. Ahorita. A ver. ¿Es este el grupo? Sí. Ahí va. Ok. Ahí va. Ahora, además de eso, les voy a mandar también el audio de esta lectura. ¿Por qué? Porque mañana vamos a practicar, a participar más bien con control de lectura. ¿Ok? Una de las formas en las que vamos a ir trabajando nuestro parlant francés es precisamente la lectura. ¿Ok? Para que nos dé chancecito en la lectura de poder ir entonando, poder ir haciendo acentos. ¿Bien? Así es que, ahorita les mando el audio de esta primera lectura. ¿Ok? Porque es para mañana. Les colores. La roche, c'est une colore vive. C'est la colore de nombreux fruttes et légumes, como les tomates, les fraises ou les cerises. Le jaune est la colore de bananes, du maïs ou de poissons. Par exemple, le bleu est très présent dans la nature. C'est la colore du ciel et de la mer. Le rouge, le jaune et le bleu sont les trois colores primaires. Et les mélangeants ont pu former des autres colores. Le vert, par exemple, est la colore de l'air et des fules de sa brise. L'orange est la colore de certains fruits, comme l'orange, qui porte son nom. La clémentine ou l'orange ou l'orange, les violets, se retrouvent chez les nombreuses fleurs, comme les lilas. L'évron, aussi appelé marron, est la colore du café, de la terre et de la écorce de sa brise. Enfin, on a trouvé les blancs, comme la neige et les noix, comme la nuit, entre les doux et l'alégrine. C'est un mélange de blanc et de noix. Ok, ahí va la lectura para que la practiquen. Ahora bien, no solamente esto tenemos de vocabulario aquí, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, que ir conociendo, que ir aprendiendo. Y entre ellas están algunas otras cosas que menciona aquí, como las frutas, verbos. Vamos a irnos por la parte de... Mire, menciona frutas y legumbres, que son las verduras, ahí menciona cuáles son. Y también hace referencia a qué colores podemos encontrar de frutas o de verduras en cuanto al color. Por ejemplo, al principio dice, el rojo es un color vivo. Es el color de numerosas frutas y legumbres, como los tomates, las fresas o las cerezas. Les jaunes, el amarillo, es el color de la banana, del maíz y de las poissons, pollitos, por ejemplo. Ok, el azul está muy presente en la naturaleza. Es el color del cielo y del mar. Les roches, les jaunes y les blues son los tres colores primaires. El rojo, el amarillo y el azul son los tres colores primarios. En le mélangeant, en la mezcla, en plus formé de esos tres colores. Con su mezcla, formamos otros colores. Le ver, par exemple, el verde, por ejemplo, es la color de la air et de feu de sabores. Es el color de la hierba y de las hojas de los árboles. L'orange es la color de ciertas frutas. El naranja es el color de ciertas frutas, como l'orange, la naranja, que porta su nombre. La clementine, que es la mandarina, la mandarina, o la ricotte, que es el peach, el durazno. Y luego dice, le violette se retouche de nombreuses flores, como les lilas. El violeta se encuentra entre numerosas flores, como las lilas. Le brun, o si apelé marron, el brun, o sea, el café, también llamado marrón, es el color du café, del café, de la terre, de la tierra, et de les corps de sabores. Y de la cosa de los árboles, del palo de los árboles, corteza, de la corteza de los árboles. Enfin, on tuvo aussi le blanc, como la neige. Finalmente, encontramos también el blanco, como la nieve, el noir, como la nuit, y el negro, como la noche. Entre les deux, entre los dos, está el gris. C'est un mélange de blanc et de noir. Es una mezcla de blanco y de negro. De eso trata esta lectura, habla de los colores. Probablemente hay muchas cosas que ya las habían comprendido, porque ya nos dimos cuenta que el idioma francés es de esa manera. No nos permite a nosotros poder entender ciertas cosas, porque su vocabulario es muy parecido al español. Ya se dieron cuenta en las otras clases las razones por las cuales. Y es que viene del idioma latín principalmente, y todas las conquistas y todo eso que ha habido, ¿no? Ok, vamos entonces por acá a señalar algunas cosas. Miren, vamos a señalar, por ejemplo, los verbos. Vamos a comenzar por ahí. Este verbo, viene del verbo être, de ser o de estar, como el verbo to be in en inglés. Luego, bueno, esa palabra se repite muchísimo por acá. Ahora, este, a ver, sont es otra forma verbal siempre del verbo être, o sea, del verbo ser o estar, pero es la plural. Luego, peu es del verbo poder, o sea, poder. Yo puedo, tú puedes, etc. Y aquí es donde dice, se puede formar otros colores. Luego, port, llevar puesto, o portar. Luego, se trouve, se encuentra, encontrar. Apelé, que lo hemos visto, como je m'appelle, de nombrarse, llamarse. Pero aquí está en pasado. También llamado, dice, el café, le brun, también llamado, marron. Luego dice, la color du café, de la terre, de la corte de sauvres. Entonces, enfant, un trou, otra vez el verbo trou, se encuentra, acá, otra vez, pero está escrito diferente. Miren, porque tiene una conjugación diferente. Luego dice, entre les deux, un mélange. Ok, acá. Una mezcla, un mélange, o mezclar. Mélange es mezclar, es nombre y es adjetivo, ok. Ok, esos son algunos de los verbos que podemos encontrar acá. Los vamos a copiar aparte para que nos los vayamos aprendiendo. Se los voy a poner aquí con el significado. Miren, si gustan, los van copiando de una sola vez. Porfas. E es del verbo etré. ¿Qué significa ser o estar? Ok, luego, o, o, ¿cuál era? Son, también es del verbo etré, que también significa ser o estar. Pero ese es del plural. Ok, como cuando decimos, ils sont, ellos son. Ils sont, él son, ellos son o ellas son. Porque vamos a ver más adelante la conjugación de este verbo, que es uno de los verbos más importantes en francés, como el verbo avoir. Como cuando decimos el verbo to be, el verbo to have en inglés. Ok. Luego dice, ¿cuál otro? Peu. Peu es del verbo poder. Ok. Luego dice port. Portar o llevar puesto. Tener. Ok. Pero no dejar. Ser, ser tú, es un verbo reflexivo. ¿Por qué es un verbo reflexivo? Porque dice ahí ser, ser tú, se encuentra. Yo puedo decir, ¿y dónde estás, Marisol? Ah, me encuentro en San Jacinto. Je me, je me, je me trouve, je me trouve en San Jacinto. Ok. Como cuando decimos en español, los verbos reflexivos. O sea, hay mucho todavía que conocer del idioma francés, que es muy fascinante a medida que vamos avanzando, porque nos damos cuenta realmente que está muy apegado al español y que por esa razón lo hace todavía más difícil aprenderlo, más que fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos confiamos en que, ah, se dice igual, pero no se dice igual. Ser, ser tú, se encuentra. Se, en, 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 u, entra. Luego, en, tu. En, tu, encontrar, sé. Luego, apelé. Apelé es. Viene del verbo apelé. Aquí se lo voy a poner. Que es llamarse. Ay, siénteme como letras. Tengo hambre. Llamarse y luego melancho, mezclar, 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 ok, mezcla o mezclar. Eso significa, y esos son algunos verbos que se van a ir aprendiendo. Ok, mañana todos tienen el reto de participar con la lectura, con una porción de lectura de este párrafo. También tienen que venir un poquito navideños, no se vayan a perder la clase. Ok, vos sabés de cuestiones, ¿tienen preguntas hasta el momento? Oh, sé, clara. Sé, clara. Ok, muy bien. Bye. Vamos a ver. Ok, antes de ir finalizando. Hatzel. ¿Ya está lista, Hatzel? Para tomarle aquí su participación. Sí. Ok, chicos, vamos a escuchar a Hatzel. 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 ¿Qué es? Hatzel. Renault. Ash. Gabriela. Axel. Gabriela. Axel. Ash. Siete años. Pep. Pep. Secon. Secon. Nacional. Nacional. Té. Salvador. En. Muy bien. Ville. San Miguel. Pris. John. Pai de origen. El Salvador. Ok. Muy bien. Merci. Pai de origen. Falta una. 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 Información. Luz de tus. Estudes. Es. Educación. Es. Educación. Ok. Muy bien. Merci. Hatzel. Gracias. Ok. Bueno. Ya estarían todos los que han venido hoy. Han faltado. Miren. Las grabaciones y las entregas de notas no paran. Y ya va a ser diciembre. Vaya. Vamos. Yo ni fui de mi clausura. No fue a su clausura. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Fui más a un paseo. Jajaja. Estuvo mejor entonces. Vaya. Ok. Chicos. Bueno. Si vos no sabéis. No sabéis. No sabéis. No sabéis. No sabéis. No sabéis. Sí. Nos vemos entonces el día de mañana. Recuerden repasar la lectura. Porque vamos a hacer control de lectura. No lo van a leer todo completo. Sino por partecitas. Para que vayan desarrollando la habilidad de lectura y de agilidad y de fluidez en francés. Ok. Merci por tener atención. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir madame. Au revoir. Au revoir madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.